Mientras ella oraba largamente, diga largamente Ahorita queremos los milagros, pero queremos orar cinco minutos Largamente Y a lo mejor sabe, ella no estaba allí nada más Puro pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo Estoy segura que esta mujer estaba sumergida en una adoración Y ella, usted conoce la historia Era una mujer estéril, no podía tener hijos Y por años estaba orando por este milagro Pero este día, ella supo tocar el corazón de Dios Dice la Biblia Oraba largamente delante de Jehová Y Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella ¿Qué hace alguien observando la boca de alguien? En vez de ponerse a orar, ¿verdad? Estaba observando la boca de ella Ahora yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Ana para llamar tanto la atención del sacerdote? Sigamos Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios Y su voz no se oía Y Elí la tuvo por ebria Ahora, si usted ve a alguien de rodillas Moviendo la boca, orando en silencio ¿Usted pensaría que está borracho? Yo no lo pensaría Porque digo, está orando en silencio Algo tuvo que haber estado haciendo esta mujer Para que el sacerdote pensara que estaba ebria Alguna locura Quizás humanamente hablando Estaba haciendo ella Yo no sé tú Pero tanta dignidad está afectando Lo que Dios quiere darte Tanta dignidad en el pueblo de Dios Por eso es que No debemos criticar a los que vienen aquí adelante Brincan danza A los que se tiran de largo a largo a llorar A los que no les importa A los que le quieren dar siete vueltas a la iglesia A los que se quieran guindar del techo A los que quieran subir y bajar las escaleras ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo estoy rogando Yo estoy suplicando un milagro Dile al que tienes al lado Hay que dejar tanta dignidad a un lado Tanta elegancia Oh, qué elegancia para orar Qué majestuosidad La majestuosidad y la elegancia Le pertenece a nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señores Qué locura estaba haciendo Ana Para tocar al sacerdote Para que el sacerdote dijera Oh, está ebria Porque para yo decir que alguien está ebria Ebrio es porque está haciendo lo que era ¿Cierto o no? Un borracho hace lo que era Ella estaba tan sumergida En ese clamor En el dolor de su corazón Y en lo que pedía Que no le importó Que tenía el sacerdote mirándolo Ni cuenta se dio De que el sacerdote La estaba mirando Quizás estaba Rajuñando la alfombra Quizás sus lágrimas Estaban bañando La alfombra Del santuario Quizás todos sus cabellos Estaban todos espelucados Porque no le estaba importando Su propia persona Estaba derramada Ante su presencia Suplicándole al único Que podía abrir los cielos Que podía abrir su vientre Pero la dignidad de hoy a la iglesia La religiosidad de hoy a la iglesia Le está quitando Y le está parando el milagro Las iglesias Que llaman Muchos religiosas Donde usted ve Aquellos que danzan Y brincan Y saltan Y dicen Está tomado por el Espíritu Santo En mi tiempo Decían así ¿Sabe? Yo admiro a esta gente Les importa un pepino Lo que digan Les importa un pepino Lo que hablan Se conectan En una adoración Tan genuina Yo creo en eso ¿Sabe? Yo creo en eso Se conectan En una relación Con Dios Se olvidan Parece que salen De ese cuerpo Y suben a las alturas Con Dios Porque la Biblia dice Me hace andar Sobre las alturas Hace mis pies Como de siervas Dios mío Hijo Deja esa dignidad Barata Me voy a ver fea Me voy a ver ridículo Me voy a ver mal ¿Qué importa? ¿Necesitas tú o no Un milagro En esta mañana? Ana se cansó De tanta dignidad Ana se cansó De ser tan Elegante En la oración Oh Dios Si le plasiere A Jehová De los ejércitos Dale un hijo A su sierva Ella dijo Tengo años Orando así Y nada sucede Si he estado orando Así y nada sucede Yo quiero orar De una manera Diferente Que toque a Dios Si tengo que Arrodillarme Arrastrarme Por el piso Si tengo que Romper la alfombra ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo quiero tocar El trono de Dios Algo hizo ella Que movió a Dios En el cielo Dígale al que tiene Al lado Quizás alguna Locura Como para que Su sacerdote Pensara Es una borracha Oh aleluya Seguimos leyendo Gracias Jesús Entonces le dijo Su sacerdote Elí ¿Hasta cuándo Vas a estar borracha? Digiere tu vino A lo mejor Algunos vienen Y te dicen Ay hermano No hagas eso Que ridículo es Ay hermano No ores así Baja la voz Aturdes Molestas Incomodas No vengan A estar danzando Aquí Que incomoda Ay hermano Usted si supiera Lo ridículo Que se ve Digiere tu vino Pasa tu borrachera Pues si para hacer esto Hay que estar borracho Yo quiero estar Embriagada De mi Dios Yo quiero estar Totalmente Embriagada Las 24 horas Del día Digiere tu vino Mujer Deja de orar así Digiere tu vino Deja la borrachera Deja la borrachera Que falta de conexión Tenía el sacerdote Que pensó Que estaba borracha Y no que estaba Embriagada Con su Dios La Biblia dice No toquéis A mi sungido No toquéis A mi sungido No abras la boca Si tú quieres Estar en dignidad Perfecto Está en dignidad Pero no critiques Al que no quiere Estar tan digno No importa El que viene A la casa de Dios Para deshacerse De su problema Deshacerse de él Y sumergirse En una adoración Genuina Ante Dios No quiere Levantar las manos Porque hay Que feo se ve Estar levantando Las manos Tú sabes Lo que significa Levantar las manos Dependencia de Dios Y solo el orgulloso Que cree que todo Lo puede No quiere Levantar las manos Pero yo levanto Las manos Diciendo Agárrame Jesús Sosténme Jesús Tú sabes Que yo no puedo Sin ti Te necesito Te necesito Que me importa Si me veo Bien o mal Que me importa Sabe Cuando alguien Está enfermo Va al médico Y busca la ayuda Si tú tienes Hoy una necesidad Tú viniste Al mejor lugar Ahora necesitas La actitud Adecuada Y esa actitud Es de los que Arrebatan De los que toman De los que tienen Que conectarse Con una adoración Ante su Dios No te dejes Intimidar Por aquellos Que critican Por aquellos Que pasan Todo el culto Con los ojos Pelados Viendo Criticando Y burlándose No te dejes Intimidar Que importa Si te critican O no Que importa A mí lo que me importa Es que me conecté Con Dios Que me embriague De Dios Y que eso Me está produciendo Mi milagro Oh santo Aleluya Me tocó Y me llegó El domingo Pasado Esa palabra Tanto el corazón Como esa adoración De la viuda Logró El milagro Como el profeta Fue llevado A la casa De ella Por causa De él Y no por causa De ella Él era El que necesitaba A la viuda Más que la viuda A él Oh aleluya Me bendijo Poderosamente Lo que es La adoración Lo que es Estar conectado Con Dios Aleluya Conéctate Con Dios Más que con Las cosas Del mundo Conéctate Con Dios Más que con Los deseos De tu corazón Conéctate Con Dios Más que lo que Estás pidiendo O creyendo Aleluya Y sigue diciendo Y Ana Me imagino Levantó su cabeza Cuando viene alguien Y estás orando Sumergido Y alguien te toca ¿Verdad que incomoda? Tú sientes ¿Qué pasó? Me sacaron De mi lugar Donde yo estaba Incómodo Molesta Y vino Ana Y se levantó Me imagino Que limpió Sus lágrimas Se pondría El cabello Para atrás Todo mojado Lleno de lágrimas Y con los ojos Así de tanto Tenerlos cerrados Escandiladas Y dijo Embriagada Digiere mi vino Y dijo Aleluya No señor mío Yo soy una mujer Atribulada De espíritu No he bebido Si derramar Mi alma En la presencia De Dios No se ve Tan bonito ¿Qué me importa? No le importó A ella Puedo imaginármela Levantando Su cabeza Con todos los pelos Llenos de lágrimas Como cuando Tú estás pariendo Sumergida En esa adoración Y en ese clamor A Dios Estás tan metida Tú no quieres Que nadie te moleste Tú no quieres Que nadie te hable Tú tienes Una petición Profunda En tu alma Tus entrañas Te duelen A causa De tu clamor Ella estaba Conectada Con Dios Tan pero Tan conectada Que la tuvieron Por loca Y por ebria Pero me imagino Que ella levantó Los ojos Cuando vio Al sacerdote Ella dijo Sé que es mi sacerdote Sé que le debo Respeto Pero con todo Respeto Sacerdote Yo no estoy ebria Yo he derramado Mi alma En la presencia De mi Dios Oh santos Aleluya Le invito Sacerdote A que haga lo mismo No hay nada mejor No hay otra cosa Que más satisfaga El alma De un ser humano Que conectarse Y derramar Su alma Delante de Dios Cuando se te pasa El tiempo Que ni cuenta Te das Pasan los momentos Y ni cuenta Te das Cuando no estás Realmente conectado Cada rato Ves el reloj Están pendientes Ya Ya es el tiempo Ya la oración Se está acabando Que bueno Me voy a ir A comer mis arepas Como puede ocurrir Los milagros En Venezuela Como puede ocurrir Los milagros En tu casa Si tenemos Esa actitud Tenemos que derramar Nuestra alma Delante de Dios Y no es tan fríamente Es una conexión Una conexión Que te saca De ti mismo Una conexión Que te vacía De ti De tus argumentos De tus propios Pensamientos Para entrar En una adoración Que hace que suba Un olor grato Un perfume grato Y el lugar En donde tú Te encuentras Se llena La atmósfera En donde tú Te encuentras Se llena ¿Cómo es posible Que los martes Solo en un culto De oración Las almas Pasen Y busquen A Dios Eso es Porque cuando Estamos orando Cuando estamos Adorando El lugar Se impregna De una adoración Genuina Y la gloria De Dios Y sus faldas Están cubriendo Al templo Oh Aleluya Yo no sé Quienes quieren Yo quiero Ser una adoración Genuina A Dios Yo quiero Caminar Por las calles Y que la gente Sienta Que yo ando Acompañada De Jesús Yo quiero Estar En donde Esté Sea en la universidad Sea en el liceo Y que la gente Me vea Y diga Tú tienes Algo diferente Tú tienes Algo extraño Tú tienes Algo Que tienes Tú Hay algo Hay algo En ti Que me Llama La atención Pero no Eres Tú Amado Es la adoración Que se produce En ti Es lo que Hay en ti Y la gente Hambrienta Deseosa De Dios Está buscando Cambios En la vida De los cristianos No puede ser Igual No podemos Ser igual No podemos Hablar igual Como hablan Los de afuera No podemos Por eso Ana Llamó Tanto La atención Porque estaba Haciendo Cosas Que nadie Estaba haciendo Para producir Su milagro Dile Que tienes Al lado Hay que Adorar Aleluya Oh Mi adoración Toca A Dios Aleluya 16 Dice No tengas A tu sierva Por una Mujer Impía Porque Por la magnitud De mis congojas Y de mi aflicción He hablado Hasta ahora Y Elí Respondió Ven paz Y el Dios De Israel Te otorgue La petición Que le has Hecho Ella dijo Halle tu sierva Gracia Delante De tus ojos Y se fue La mujer Por su camino Y comió Y no estuvo Más triste Ella fue Tiró su dolor Su 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 sufrimiento Su tristeza En ese lugar En el sacerdocio Ella fue Ella fue Allá A dejar Y a ser Mudada En otra Mujer Y cuando Se levantó Y se dio Cuenta Que había Tocado A Dios Porque usted Siente Cuando su Adoración Sube Y usted Siente Cuando su Oración Está tocando La mano De Dios Cuando Dios Se levanta Y diga Ey aquí Está pasando Algo Aquí está Pasando Algo Yo me imagino Que los ángeles Se mueven Y ven al Padre Y dicen Pero que Todo el mundo Está orando La gente Ora No, no, no Todo el mundo Ora Pero no todo el mundo Ora Como ella Está orando Todo el mundo Ora Todo el mundo Se arrodilla Todo el mundo Pone las manos Aquí Algunas veces Tienen las manos Así Están pensando En todo Menos en la presencia De Dios Algunas veces Estamos Y que orando Y lo que estamos Es pensando Lo que voy a hacer Mañana Y cómo lo voy a hacer Y a la hora Que me tengo que levantar Y todo aquello Haciendo el plan Del día En medio de la oración Pero Ana Entendió Que había Algo más allá Había algo Más profundo Y sabe Ella logró Que Dios Le diera La respuesta Al milagro Que ella Estaba esperando Cómo lo logró Haciendo locuras Haciendo locuras Que me importa A mí Ya lo que digan Los demás Yo lo que quiero Es ganar Tener victoria Conquistar Lo que Dios Me ha dicho Que me dará Aleluya Oh Aleluya Y no anda Dice Se levantó Y comió Y no estuvo Más triste Esa misma noche Seguro No vio El milagro Pero su actitud De tanta adoración Produjo el gozo En ella Porque el gozo Del Señor Era lo que La sostenía Dice la Biblia El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Ahora Ahora después que se levantó Y clamó Y clamó Que fue sometida Que fue sometida a un cambio Ella misma interna Y no estuvo Y no estuvo más amargada En una adoración En una adoración En un momento específico Levanta tu adoración Ahí en la ducha Levántala Levántala En el baño Levántala En la cocina Levántala Cuando vas manejando En el carro Yo veo que muchos Van con Con el audífono Y van hablando En el carro Van hablando Y la gente dirá Ahí están locos ¿Por qué tú no puedes Hablar con Dios? Ay si me ven Y dicen que estoy loco Que digan Que estoy loco Las cosas de Dios Son locura Para los que se pierden Pero es poder de Dios Para los que creen Santo el Señor Aleluya Oh Dios Luego Al tiempo Quizás no sé Cuánto tiempo pasó Vuelve Ana Al sacerdote Pero esta vez No vino sola Dice el verso 26 Y ella dijo Oh Señor mío A su sacerdote Vive tu alma Señor mío Yo soy Aquella mujer Que estuvo aquí Junto a ti Orando a Jehová Yo soy esa mujer Que tuviste por borracha Yo soy esa mujer Que tuviste por ebria Y sabes que Por este niño Oraba Que lindo venir acá Y decir Aquí está mi milagro Por esto Oraba Ella pudo Venir al sacerdote Al mismo que un día Le dijo Ebria y borracha Y decirle sacerdote Ese día Que me tuviste Por ebria Fue el día Que se jendró En mí El milagro Que tanto Estaba esperando Y que tanto Estaba creyendo Y ahora No me arrepiento De que me hayan tenido Por loca De que me hayan tenido Por ebria De que me hayan tenido Por fatua No me importa Este niño Era lo que yo Estaba pariendo Ese día En ese altar Oh aleluya Pero queremos venir Cinco minutos Señor Padre En el nombre de Jesús Tú sabes Padre Que necesito Ese carro Tú sabes Que necesito Ese casa Tú sabes Que necesito Que mis hijos Se arrepientan Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Aún Antes de que esté La palabra En tu boca Ya él la sabe Ya él la conoce Estoy segura Que ese día Ana No se postró Allí A pedir nada Estoy segura Que ese día Lo primero que hizo Fue adorar A su Dios Adorar Dice Derramé mi alma En la presencia De Dios Por eso la Biblia Dice pedimos Y nos recibimos Porque pedimos Mal Para gastar En nuestros propios Deleites Pero si tú das Tú recibes Da y se os dará Que te está pidiendo Dios Que le adores Que le adores En espíritu Y en verdad Aleluya Vamos ahora A Otra mujer En el libro De Lucas Capítulo 7 Aleluya Mi adoración Va a tocar A Dios Mi adoración Va a estremecer El cielo Mi adoración Va a abrir Los cielos Aleluya Esto funciona Porque mi Dios Lo dijo Verso 37 Dice Entonces Una mujer De la ciudad Que era Dígalo Que era Oh Esto quiere decir No hay que ser Tan santo Para adorar A Dios No Oh No 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 Tú no tienes Derecho A adorar A Dios Porque tú Eres un Pecador Tú eres Tremendo Pecador Yo sé Quien eres Tú Yo te Conozco Le voy a Recordar Iglesia El acusador Se llama Satanás Ese trabajo No se te dejó A ti Ese trabajo Se le dejó Al diablo Acusador De los hermanos Y si alguien Aquí acusa Alguien Es porque Está en el Bando contrario Dice Esta mujer Era una Era una Dígale Que está al lado Oh Era pecadora Y al saber Que Jesús Estaba en la mesa En casa Del fariseo Trajo Un frasco De alabastro Con perfume Lo que hay Que saber Es tocar A Dios Lo que hay Que saber Es llegar En adoración A la presencia De Dios Y esta mujer Pecadora Logró hacerlo Dice la Biblia Y estando Detrás De él A sus Pies Llorando Comenzó A regar Con lágrimas Sus pies Oh Dice la Biblia Estaba Detrás Detrás De él Detrás De él Lo había visto Usted Detrás De él Pues yo me imagino Entonces Que Jesús Estaba en una silla Y entonces Si Jesús Estaba en una silla Y la Biblia Dice que estaba Detrás de él Esta mujer Dejó la dignidad Se tiró Debajo De la silla Por debajo De la silla Para tocar Los pies De Jesús Y escondidita Detrás De la silla Como los niñitos ¿Ha visto los niñitos Metidos debajo De las sillas? Pues así mismo Hizo esta mujer Detrás De Jesús Escondidita Se sumergió Por debajo De la silla Y llegó A los pies De Jesús Que importante Dejar la dignidad Amados Que importante Dejar Todas las Los preceptos Mentales Que tenemos Y nos ponemos Para acercarnos A Dios Oh Dios De Abraham Dios de Isaac Y de Jacob Si te place A ti Darme Este milagro La Biblia dice Todo lo que pidas Al Padre En mi nombre Será hecho Claro que quiero Si quisieras Tú Como que si quisiera Él quiere Que Padre No quiere darle A sus hijos Las cosas que necesita Que Padre Pero que feo es Cuando un hijo Viene solo a pedir Que triste es Cuando un hijo Viene solo a pedir Que hermoso es Cuando sin venir A pedir nada Le da alegría Le da amor Se le sienta En las piernas Le besa las mejillas Le sirve Está dispuesto A servirle ¿Quieres agua? ¿Quieres café? ¿Qué quieres que te haga? Qué hermoso Esta mujer Trajo el perfume Más costoso Que había Y se sumergió Y dice Dice la Biblia Y comenzó A regar Con lágrimas Los pies De Jesús Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba Sus pies Y lo ungía Con el perfume Estaba Estaba Subergida En una adoración Una adoración Tan profunda Y déjame decirle Lo más lindo Y lo que más Le gustó a Jesús Fueron sus lágrimas No el perfume Las lágrimas Porque mi Jesús Podría comprarse El perfume Que quisiera ¿Sabe? Pero lo que movió A Dios Fue el corazón Contrito Y humillado Porque la Biblia Dice un corazón Contrito Y humillado No despreciará Dios ¿Qué es lo que No estamos haciendo? Venir a su presencia Con un corazón Contrito Y humillado Entregado Rebosante De adoración Rebosante De alabanza Entregado Total Y profundamente En la adoración Que toca La mano De Dios Y dice Cuando vio El fariseo Que le había Convidado Dijo para sí Este Si supiera La clase De mujer Que le toca Que es Pecadora Pero déjame decirte La mujer No tocó A Jesús Jesús Tocó A la mujer Porque ella Fue tocada En ese momento Por el amor Y la ternura De Dios Y después Él dijo Ey Desde que entré En esta casa No me diste agua Para mis pies Majesta Ha regado Mis pies Con sus lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste Un beso Majesta No ha dejado De besar Mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Majesta Ha ungido Con perfume Mis pies El que no ha recibido El milagro No me ha dado Adoración Pero el que lo está Recibiendo Me da Adoración Entra en la casa Entra en la casa Dice Jesús Y Jesús Hoy está en la casa Y desde que entré En la casa No me diste adoración Más esta Más esta Más esta Desde que yo llegué No ha dejado De adorarme No ha dejado De llorar No ha dejado De buscarme No ha dejado De levantar Sus manos Y tú Criticando Al que lo hace Aleluya Y último caso Aleluya Marcos Capítulo 5 Mi adoración Toca a Dios Mi adoración Toca a Dios Aleluya Aleluya Marcos Capítulo 5 Verso 25 Dice Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía De flujo De sangre Había sufrido Mucho De muchos médicos Y gastado Todo lo que tenía Y nada Había aprovechado Antes Le iba Peor Cuando oyó Hablar De Jesús Cuánto Amados No hemos oído Nosotros Hablar De Jesús Pero hoy Yo no quiero Oír Hablar De Jesús Hoy yo quiero Tocar A Jesús Esta mujer Oyó Hablar De Jesús Y apenas Oyó Hablar De Jesús Dijo Yo tengo Que tocarlo Yo me levanto Y yo voy A tocarlo No sé Lo que tenga Que hacer Y sabe Esta mujer Sabía Que corría Un gran riesgo Porque ella Podría haber sido Apedreada En ese momento ¿Qué riesgo Quieres correr tú Para venir A la presencia De Dios? Aleluya Dios te bendiga Aleluya Ella corrió El riesgo De que la mataran Tú corres El riesgo De que te Critiquen Tú corres El riesgo De que se Burlen De ti Tú corres El riesgo De que te Digan Ridículo Tú corres El riesgo De que se Rían De que se Mofen Ese es el Único Riesgo Que tú Corres Pero ella Corrió Un riesgo Peor Cuando ella Vino A querer Tocar El manto De Jesús Ella dijo Bueno Tengo muchos Años Sufriendo Con esta Agonía Así que Si yo toco A Jesús Yo voy a ser Salva Y si ese día Me muero Me voy Salva Pero nosotros Y nuestra dignidad Nos impide Acercarnos A Dios Y no solamente A Dios Sino a nuestro Milagro También Porque De dónde Va a fluir Tu milagro De él A quien Tienes que Tocar A quien Tienes que Tocar A quien Tienes que Tocar A quien Tienes que Ir Y entonces Amados Que es lo que Hoy Nos está Separando Tanto De ir A tocar El manto De Jesús Esta dignidad Esta religiosidad Este querer Sentirse Y verse Bien Este querer Que lo demás No mire Bien Ella sabía Que muchos Sabían Que ella Tenía Esa enfermedad Ella sabía Que si se daban Cuenta La iban A apedrear Pero ella Dijo Él es el único Que tiene La solución Para mi vida Él es el único He ido A médico He gastado Mi fortuna En médicos Me imagino Aquella mujer Delgada A causa De su Enfermedad Y frágil Ante aquella Multitud Que apretaba Que apretaba A Dios Me imagino A esta mujer Luchando Sudada También Como estaba Ana Con sus cabellos En la cara Llena de lágrimas También Diciendo Tengo que llegar Ahí Tengo que tocar Para Jesús A Jesús No importa Lo que tenga Que hacer Seguramente La tumbaba Se llenaba De tierra Se sacudía Volvía a caminar Y trataba De acercarse Y cuando ya Lo iba a tocar A alguien La apartaba Y ella Continuaba Cuántas veces Estás orando Peleando Creyendo Un milagro Y dices Tengo cinco años Orando Y nada Sucede Ella tenía Doce años Pero cuando Vio la oportunidad No la perdió Tú no puedes Perder La oportunidad Que Dios Te da En esta mañana Tú no puedes Perder La oportunidad Que Dios Te da De tocarle Ella tuvo Que tocarle Humanamente Palparlo Tú no tienes Que hacer eso Porque aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Y hasta el fin Del mundo Él es Exclusividad Tuya Ahora Tú eres Exclusividad De Él Se tienen El uno Al otro Ella tuvo Que batallar Contra aquella Gran multitud Que apretaba A Jesús Contra la seguridad Que Jesús Tenía Y déjame Decirte Ella No le Importó Imagínate Lo que tuvo Que hacer Para llegar A tocar Ese manto Ni siquiera La misericordia De Dios Fue tan Enorme Con ella Que ni siquiera Tocó El cuerpo De Jesús Solamente El pedacito Del borde Del manto Fue suficiente Para ocurrir El milagro Porque dice La biblia Que enseguida Al instante La fuente De su sangre Se cerró Aleluya Oh gloria A Dios Ella le olvidó De que era De que era frágil Se olvidó De que era débil Se olvidó Que habían 12 hombres Quizás fornidos Alrededor de Jesús Impidiendo que la gente Lo tocara Se olvidó No le importaron Los límites Que ella veía No le importaba Déjeme decirle Las tres mujeres De las que le estoy hablando Tuvieron una gran agonía Para darle adoración A Dios Tuvieron una gran agonía Para poder llegar allí A la presencia De Dios Ahora queremos nosotros Que sea tan fácil Apenas levanto Mis manos Y allí está Dios Déjame decirte No es así Hay algunas cosas Con las que tenemos Que batallar Y luchar Hay algunas frialdades De nuestra propia Carne Que nos impiden Esta adoración Pero ellas Lo lograron La primera Fue tomada Por borracha La segunda Se tuvo que escabullir Debajo de una silla Porque era una pecadora Era una prostituta Y si la veían Tocando a Jesús Podría morir también Todas estaban tomando Un gran riesgo Y a las tres Puedo mirar Su agonía Al llegar a Jesús A las tres Puedo estar segura Porque dice la Biblia Que bañaba Los pies de Jesús Con sus lágrimas ¿Cómo vamos a tocar A Dios Con una oración Tan fría Y tan desaliñada ¿Cómo vamos a tocar Al trono de Dios Si queremos Venir con tantos Argumentos humanos? Cuando hay alabanza Estamos como un palo Tieso Cuando hay adoración Ni las manos Queremos levantar Y si salen las lágrimas Estamos con el pañito Oh, se me corre el rímer Dios Oh, Dios Oh, Dios Altísimo Milagroso sanador No hay nadie como tú Oh, qué lindo eres Oh, Dios 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 La actitud que gana Es esa Es olvidarse De esa dignidad Es olvidarse De verme bien o mal Es tener esa actitud De Ana Que gemía Que lloraba Delante de su Dios Es tener esa actitud De aquella mujer Escondida Debajo de la silla Sin importarle Si la sacaban O la tiraban O la botaban Es tener esa actitud De la mujer Del flujo De sangre Que se tuvo que Escabullir Siendo pisoteada Siendo tirada Siendo apartada Ella vino Y tocó A Jesús Qué actitud Estamos teniendo Hoy Delante de Dios Señor Dame el milagro Pero de qué manera Queremos el milagro De qué manera Dios nos va a dar El milagro Tú crees hija Que Dios quiere Que tú no tengas hijos Tú crees Que Dios quiere Esterilidad No viene de Dios Tú crees Que Dios quiere Que tú estés enfermo Dios quiere verte sano Dios quiere verte Adorándote Dios quiere Verte En alegría Y en libertad Pero tienes que Producir Esa adoración Tienes que Producir Esa adoración Tienes que Llevar Ese olor Grato A la presencia De Dios Tienes que Derrubar Tu alma Para que Esa adoración Mueva Y toque A Dios Tienes que Tienes que Derrubarla Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie Como tú Oh, milagroso Oh, milagroso Grandes tus milagroso Mueve a Dios Mueve a Dios Mueve a Dios Oh, llena su presencia En esta mañana Oh, no hay otro Como tú Oh, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Solo la iglesia Solo la iglesia Oh, altísimo Altísimo Vamos iglesia Solo la iglesia Oh, levanta tus manos Tú dependes de Él Tú dependes de Él No hay nadie Milagroso Santo No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Oh, gracias Señor Que hermosa presencia Que hermosa presencia Levanta tu adoración a Él Levanta Ahora eres tú y Él Tú y Él Tú y Él Tienes la oportunidad De tenerlo Enfrente de ti Oh, Dios Puedo sentir Como la mano de Dios Se acerca a muchos de ustedes Hoy Hoy Solo tú Estir Dios Dale tu adoración Dale tu adoración Vamos iglesia Dale tu adoración Oh, dale tu adoración Dale tu adoración Ríndete hoy Ríndete hoy Ríndete a Él Ríndete a Él Amén. 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 Vamos, coro, levanta esa adoración. Amén. Sin cantar, sin cantar, solo así. Un perfume a Dios, un olor grato a Dios. Amén. Mientras adoras, tu milagro comienza a suceder. Mientras adoras, la enfermedad se va. Amén. 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 Jesús Jesús cuando cuando sintió que salió poder de él dijo quien me ha tocado quien me ha tocado y los discípulos le dijeron Jesús todos te tocan la multitud te aprieta todos te estás tocando no, 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 no muchos adoran muchos oran pero alguien me ha tocado hijo muchos vienen a pedir milagros muchos se acercan a Dios pero no muchos tocan a Dios pero no muchos se acercan a Dios y le tocan realmente con la adoración y en ese momento Jesús sintió no, no me tocaron normalmente alguien me ha tocado realmente alguien me ha tocado con una adoración genuina alguien me ha tocado con una demanda genuina alguien ha sacado poder de mí alguien ha sacado virtud de mí es tanto un nivel de adoración que hace y se produce que Dios se levante hay un momento alguien extrajo algo de mí alguien sacó algo de mí allá abajo en la tierra y cuando ve es alguien que estaba con lágrimas en los ojos suplicando y pidiendo misericordia entregado y sumergido en una adoración genuina diciéndole tú eres grande Dios no hay otro no hay otro como tú grande eres tú grande tus milagros son no hay nadie vamos todos con fuerza vamos adorale 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 olvídate ahora olvídate ahora olvídate ahora de si te ves bien o te ves mal olvídate ahora de cualquier argumento que tengas olvídate de si estás muy bien maquillada olvídate de eso derrama tu vida delante de Dios grande eres tú grandes tus milagros no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie altísimo altísimo milagroso sanador me imagino que Ana se postró delante de Dios y me imagino que le dijo algo así como que yo quiero adorarte hoy yo quiero entregarte mi adoración genuina sabes no me importa ya si me das un hijo o no me das un hijo yo quiero adorarte porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Señor yo quiero adorarte amado oremos y adoremos de tal forma que ya no importa lo que estoy pidiendo que ya no importa lo que estoy esperando y como dijo aunque me matare en él esperaré sea Dios verás y todo hombre mentiroso que importa si viene ese milagro o no viene Señor si me das el carro amén si me das la casa amén pero yo quiero aprender a adorarte yo quiero aprender a adorarte yo quiero darte mi adoración yo no quiero acercarme a ti como que tú fueras al banco al cual yo voy a pedirle yo quiero acercarme a ti a adorarte a darte lo mejor de mí yo tú diste todo por mí Señor oh la adoración que mueve y toca a Dios es la que sale del corazón contrito y humillado delante de él es el que sale de un momento de conexión divina con Dios oh sumérgete en esa adoración sumérgete oh aleluya oh Dios Dios oh Dios 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 muy sublime muy sublime oh adórale vamos adórale 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 hoy hoy él se ha acercado a ti hoy él se ha acercado a ti la mujer del man del flujo de sangre tuvo que luchar para acercarse a él pero hoy tú no tienes que luchar hoy él se acerca a ti él se acerca a ti para abrazarte él se acerca a ti para hacerte saber que está contigo es tu momento para adorarle a él grande eres tú es tu sin largas no hay nadie como tú no hay nadie como tú grande eres tú no hay nadie como tú no hay nadie no hay nadie como tú altísimo milagroso sanador Dios está sanando muchas heridas en los corazones oh Dios está sanando muchas heridas en los corazones Dios te está quitando hoy rencores del pasado no hay nadie como tú no hay nadie como tú si tú has estado creyendo a Dios por un hijo y no has podido tener hijos te han dicho que eres estéril que no puedes hoy está la presencia de Dios aquí yo quiero orar por ti cualquier mujer que tenga esa petición en su corazón que quiere que Dios destruya la esterilidad ven a este lugar yo sé del Dios de lo imposible al Dios que le gusta lo imposible al Dios tierno al Dios de amor al Dios que con ternura se duele de las circunstancias que vivimos y es altísimo vamos levante la adoración levántela levántela mientras tú levantas tu adoración se produce el milagro mientras tú levantas tu adoración se produce el milagro yo no puedo hacerlo pero él puede él puede él puede él puede oh altísimo 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 vamos coro con fuerza altísimo altísimo Dios vamos necesito una adoración en ustedes necesito una adoración en ustedes oh altísimo no hay nadie oh no hay nadie oh altísimo Dios vamos 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 ustedes aquí adelante levanten su adoración levanten su adoración levanten su adoración levanten su adoración oh el Dios de amor y la misericordia está en esta mañana aquí oh no hay nadie no hay nadie como tú grande eres tú grande es tú grandes tus milagros son no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú grande eres tú grandes tus milagros son no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú sigan adorando sigan adorando sigan adorando sigan adorando vamos oh por allá atrás Dios está sanando ahora Dios está tocando corazones enfermos el cáncer se está yendo el cáncer se está yendo de tu vida la leucemia se está yendo de tu vida no hay nadie como tú problemas en los riñones en el hígado está yéndose en esta mañana se están produciendo los milagros por medio de la adoración no hay nadie como tú grande eres tú grande tus milagros vamos, 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 vamos aleluya no hay nadie como tú no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie no hay nadie como tú grande eres tú aleluya Ana le sacó el milagro a Dios Ana le sacó el milagro a Dios como le sacó el milagro por medio de la adoración de un corazón contrito y humillado la mujer del flujo de sangre le sacó el milagro a Dios se lo sacó a través de una adoración genuina se lo sacó a través de una entrega total y absoluta aleluya la mujer del frasco de alabastro le sacó el milagro a Dios el buen le dijo tus pecados te son perdonados el mismo Dios el mismo Dios que hizo eso con ellas está en esta mañana en este lugar para sanar ahora tu corazón para sanar tu vientre no hay nadie como tú no hay nadie como tú aleluya no hay nadie como tú padre en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús ahora mismo yo declaro que la esterilidad se va de estas mujeres yo declaro que la infertilidad se va de estas mujeres padre en el nombre de Jesús los milagros suceden cuando nos atrevemos a creer ahora mismo yo peleo con ellas por este milagro yo me conecto contigo por este milagro de ellas oh Dios lo está haciendo no hay nadie como tú grande eres tú grande es tú ya te estás yo digo oh Badia Barria Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús se libre ahora se libre se libre saudibre se libre padre toca este vientre padre toca este vientre Padre, toca este vientre, Padre, toca este vientre, Padre, ahora mismo se abre este vientre en el nombre de Jesús, Padre, 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 se produce el milagro, Padre, se produce el milagro, se produce el milagro, se produce el milagro, se produce el milagro, Padre, se produce el milagro, se produce el milagro, Padre, oh, se produce, se produce el milagro, se produce el milagro, Padre, se produce el milagro, Ahí está Dios, ahí está Dios Ahí está Dios tocando ese vientre Oh, aleluya Ahí está Dios tocando ese vientre Oh, aleluya Dios, tú eres capaz Dios, tú eres capaz Dios, tú eres capaz Oh, Dios, tú eres capaz Tú eres capaz Lo que los médicos dicen no Tú dices sí Los que los médicos dicen no se puede Tú dices sí se puede Sí se puede Porque para Dios Nada hay imposible Para Dios Nada hay imposible Oh, mira tu milagro En tus brazos Mira tu milagro en tus brazos Míralo en el mundo espiritual Mujer sea atrevida Sea atrevida Ve y compra la ropita Ve y compra los escarpines Ve y compra de los gorritos Los milagros se pelean en el mundo espiritual Vamos Atrévete a conquistar Atrévete a pelear por el milagro Tú eres tú Oh, la incapacidad se va La incapacidad se va Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo Mi Dios puede hacerlo No hay nadie como Toca este vientre, Padre Tócala Este oprobio No puede estar En el pueblo de Dios Este oprobio No puede estar En el pueblo de Dios Padre mío Este demonio No es para las hijas tuyas Padre en el nombre de Jesús Oh, aleluya No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo creo, Padre Yo creo Yo creo Yo creo Que voy a oír Las buenas nuevas Yo creo Que voy a oír Los testimonios Yo creo Que voy a cargar A estos bebés Yo creo, Padre Yo lo creo No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Oh, aleluya Oh, aleluya Visualicen, hijas Eso Visualicenlo En el mundo espiritual Compren una ropa De bebé Y oren con ella Diga Yo le voy a poner Esta ropa A ese bebé Yo le voy a poner Estas medias A ese bebé Empieza a creer Que ese milagro Está sucediendo Oh, yo quiero Tener el honor De que vengas A enseñarme Ese milagro Y me digas Como dijo Ana Por este niño Oraba Por este niño Oraba Ese oprobio No es Para una mujer Que ama a Dios Ese oprobio No es Para una mujer Que sirve a Dios Ese oprobio Es Para gente Que no tiene El poder De Dios En sus vidas Así que vayan Creyendo Que los vientres De ustedes Están en las manos De Dios Y que pronto Vendrá el milagro De la mano De Él Pero no dejen De darle Una adoración A Dios Genuina Cada día De sus vidas Si le adoran Sin tenerlo Cuando lo tengan Levantarán A esos niños Siendo adoración A Dios Porque le dirán Yo te engendré A ti En un momento De adoración Yo te engendré A ti Con lágrimas En mis ojos Yo te engendré A ti En el mundo Espiritual Por eso Tu vida Tiene que estar Rendida A Él Todos los días De su vida Ana llegó A Samuel Al santuario Ana fue El sacerdote Y le dijo Por este niño Oraba Y hoy Lo entrego A ti Para que sea Formado En la casa De Dios Prepárate Mujer Prepárate 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 Porque los milagros Suceden Cuando hay un corazón Que adora Genuinamente La presencia De Dios Aleluya Grande Eres tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Únete con ella En la oración Dile Yo voy a orar Por ti Y tú Oras por mí No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Que adora Milagroso Eres Señor Milagroso Eres Milagroso Eres Milagroso Eres Oh Aleluya No hay nadie Como tú Grande Te adoro Te adoro Maravilloso Dios Maravilloso Dios Maravilloso Dios Aleluya Oh Dios Dios Bueno Dios Bueno Dios Bueno Dios Bueno Aleluya Oh Santo Si no le has rendido tu vida a Jesús Si quieres darle tu corazón Al único que puede hacerte feliz Al único que puede llenar tu vida Ven este altar Queremos orar por ti Todo el que tenga la necesidad De rendirle su vida a Dios Este es el momento para darle tu vida y tu corazón Para que Él te toque, te llene y te haga libre Aleluya Que es tú Ya de sus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dios es capaz Dios puede hacerlo Oh Dios Tú eres capaz Tú eres capaz Tú eres capaz Oh Tú eres capaz Señor Vamos Vamos Tienes que venir a recibir el nombre de Dios en tu vida Todo el que no ha entregado su corazón a Él Este es tu momento Este es tu momento Tú necesitas la presencia de Dios en tu vida Tú necesitas el amor de Dios en tu vida Ven a este lugar Ríndete a Él Que tiene calor Oh Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz Dios puede hacerlo Dios es capaz Dios tú eres capaz Tú eres capaz Tú eres capaz Aleluya Oh mi Dios Tú eres capaz Mi Dios Tú eres capaz Vamos 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 Sigan pasando Sigan pasando Si quieres reconciliarte Si habías estado apartado de Dios Si habías estado apartado de Dios No podemos seguir apartado de Él Necesitamos volvernos a Él nuevamente Tú no puedes vivir una vida en tu vida Tú no puedes vivir una vida en falta de Dios Oh, aleluya, gracias, gracias, gracias Jesús Gracias Jesús, poderoso eres Poderoso eres, poderoso eres Oh, poderoso eres Señor, aleluya Oh, sigue ahí conectado con Dios Sigue en una adoración Sigue en una adoración, sigue en una adoración Oh, aleluya, Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo Dios es capaz Dios puede hacerlo Dios es capaz Dios puede hacerlo Oh, aleluya, Padre, gracias Jesús, te adoramos Señor Ustedes que pasaron aquí enfrente Cierren sus ojos y levanten sus manos a Él Yo les dije que levantar las manos Es ser dependiente de Dios Es saber que yo no tengo a nadie más que a Él Es saber Dios, es decirle Dios aquí estoy, te necesito Yo te necesito, toma mi mano, yo te necesito Ahí con tus ojitos cerrados Yo quiero que repitas conmigo esta oración Diga conmigo Señor Jesús Vamos a una sola voz Señor Jesús Yo te necesito Ven a mi corazón Limpia mis pecados Dios, quiero pertenecerte a ti Soy tuyo Dios Ayúdame a serte fiel Yo rindo mi vida y mi corazón Y me entrego Total y absolutamente a ti Ayúdame Padre Cada día de mi vida A servirte Y a amarte Ayuda a mi familia Padre Y ayúdame A enseñarles tu amor En el nombre de Jesús Amén Ahí con sus ojos cerrados Y sus manos levantadas Diciéndole Señor Ayúdame No me sueltes Ya yo no quiero seguir caminando Sin ti Yo te necesito Allí diciendo Yo dependo de tu amor Vamos iglesia Levante las manos Vamos a orar por ellos Vamos a pedirle Que el amor de Dios Se derrame ahora En sus corazones Dios quiere tocar estas vidas Dios quiere llenar estas vidas Dios quiere hacer de ellos Hombres y mujeres Que le amen Por el resto de sus vidas Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo cada corazón Y cada vida Padre en el nombre de Jesús Yo declaro que ellos Son transformados Para tu gloria Y tu honra Padre cualquier enfermedad Que ellos tengan ahora Yo declaro que son sanados Por el poder De tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Todo propio de las vidas De ella Se va en el nombre de Jesús Padre bendíceles Ayúdales Yo declaro la libertad De Dios sobre ellos Todo demonio Que ha querido atarles Ahora mismo Tiene que irse De las vidas de ellos Porque ahora en ellos Está el poder de Dios Para hacer de ellos Una nación santa Un pueblo adquirido por Dios Padre bendíceles Límpiales con tu preciosa sangre Y llévales a servirte cada día Dales el amor Que ellos necesitan Para hacerte fiel En el nombre de Jesús Te adoramos Padre Y te adoramos Te adoramos Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo Aleluya Abrácenle por favor Disipuladores Abrácenle Háganle sentir El amor de Dios Dios puede hacerlo Oh Dios 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 Tú eres capaz Dios Es capaz Oh Aleluya Gracias Jesús Aquí hay muchos Que no están siendo abrazados Por este lado Aquí hay algunos Que no Están siendo abrazados Por favor Venga alguien Y denle un abrazo Dios Está Háganle sentir Tú no estás solo Aquí somos un cuerpo En Cristo Oh Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Gracias Padre Gracias Aleluya A ti sea la gloria Señor A ti sea La gloria Y la alabanza Por todos Los siglos Amén A ti sea Señor A ti sea la gloria Y la alabanza Por todos los siglos Por todos los siglos Oh toda rodilla Toda rodilla Ante ti se hincará Y toda lengua Tendrá que confesar Que Jesucristo Es el Señor Es el Señor Es el Señor Para la gloria Por todos los siglos A ti sea la gloria Y la alabanza Por todos los siglos Por todos los siglos Oh toda rodilla Toda rodilla Ante ti se hincará Y toda lengua Tendrá que confesar Oh que Jesucristo Aplaudelé Que Jesucristo Es el Señor Oh que Jesucristo Es el Señor 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 Todo Venezuela Tendrá que confesar Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Señor Que Jesucristo Es el Señor Que Jesucristo Es el Señor Oh para la gloria Para la gloria Aleluya Oh gloria a Dios Oh aleluya Aleluya Padre en el nombre De Jesús Yo oro por esta mujer Padre yo declaro Que la sanidad Viene de tu mano Y la toca ahora Padre yo te pido Que tu misericordia Ahora la alcance Padre en el nombre De Jesús Tócala Padre Con tu amor Y tu misericordia Señor En el nombre De Jesús Amén Amén El gozo de Dios Sea con cada uno De ustedes Dios les guarde Amén 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 Amén